Chicos, vea lo que me toco Me acaba de tocar Esta cajita Esa cajita que no tiene nada de posibilidades De Dider's Care, toca un brawler legendario Uy, debe estar bonito Mi primer brawler legendario De todos Ya Este Eh Eh Ok Ya le doy una partida Justamente ahorita Antes de grabar Antes le doy una partida con Crow Le doy una partida con Crow Y está bonito Está bonitísimo Yo creo que me vaya a tocar Yo creo que soy su sueño Bueno, si lo subo a Youtube Es que no soy su sueño Me da un poquito la miedo Porque No puedo grabar Brawl Stars Casi que nada Por eso lo subo Casi Uy, ok Un primo Ok 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 Uh, apenas lo creo Yo creo que me moría, me moría prácticamente Yo voy a controlar, no se ponen en esta rueda, no se ponen en esta rueda Pero no se ponen en esta rueda, no se ponen en esta rueda No se ponen en esta rueda Y también voy a No se ponen en esta rueda Está bonito este Brawler, está bonito A ver si le quiero al otro evento Este Brawler Brawler Oh mira, este tiene Y aquí no tengo casi que ningún Brawler No Se agarra un nuevo Pai Perse con dos indientes deportivos Ok Ya le vamos a ahorrar a otro partido Este video es para que La cosa cae Que me tengo como un Brawler Mítico, épico Lo voy a subir Pum Osea apenas me sale Lo voy a subir Osea bastante lo voy a dar una partida Bien Tengo que se controlara sino que lo pelan por el escenario, por el escenario quiero verlo rapidito, solamente que ahorita no lo puedo mostrar por el acaso que tiene, eh, aquí hay un block eh, eh por el lado ayuda por el escenario no, una piper, oh, una piper y para el botón que va a decir lo contrario ok ok, ya voy a terminar este video adiós, este video va a ser curtito adiós